El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia lamenta que en el país sigan registrándose muertes de niños y niñas que realizan distintos tipos de trabajos peligrosos y exigen mayor compromiso al gobierno. El pronunciamiento de UNICEF se generó a raíz del último caso fatal sucedido esta semana en el que una niña de 10 años falleció aplastada por una máquina pesada mientras trabajaba en el vertedero de Cateura. La representante Rosa del Carte expresó su indignación ante el incumplimiento de la ley y los atropellos a los derechos del niño que se siguen registrando en el país. Ese niño tiene que estar formando su cerebro, y formar su cerebro significa estar en la escuela, aprender, jugar y divertirse, que también forma parte de su desarrollo personal. Y si a estos niños les quitamos esta infancia, luego van a ser adultos que probablemente no van a estar bien capacitados, van a ser adultos que no van a estar bien desarrollados y van a seguir el círculo de la pobreza. Entonces hemos hecho un nuevo pronunciamiento porque de nuevo vemos una muestra clarísima de lo que estamos diciendo. Y no es la primera vez. Niños que están trabajando, que están trabajando en el basurero, donde se dice que ya no hay trabajo infantil, lamentamos profundísimamente, nos duele profundísimamente, que una niña de 10 años pierda la vida en un basurero. Y creíamos que los medios de comunicación tenían de nuevo que ponerlo en agenda, para que no vuelva a ocurrir. En Paraguay, más de 416.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil y la mayoría realiza trabajos peligrosos, según la última encuesta nacional del 2011. Falta mayor compromiso del Estado en general, mayor compromiso de las familias y sobre todo hay veces que incluso el papá dice ¡Qué suerte! Mi niño con 6 años ya sabe el oficio. No, 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 eso no es una suerte. Tu niño va a ser igual de pobre que tú. Entonces eso es un elemento importante de que somos conscientes, queremos a nuestros hijos, queremos que tenga una vida mejor que nosotros, tienen que estudiar, tienen que formarse como niños. En Paraguay está prohibido cualquier tipo de trabajo a menores de 14 años. En el concepto de trabajo infantil no se incluyen actividades como la de ayudar después de la escuela en las tareas de la casa o jardín o cualquier otra labor ligera acorde a su edad y madurez.